buenas aquí los gamer y hoy os traigo un gameplay suelto de un juego que me habéis comentado el creeper world 4 vamos a jugar la demo vamos a probarlo lo he estado probando he hecho una una misioncilla así lo he estado probando y bueno vamos a darle vamos a darle una misioncilla ya os digo no creo que haga serie del juego a mí es un juego así estilo defensa de torres y tal no me va mucho pero bueno vamos a probarlo por si alguno le interesa a alguno alguno que vea el vídeo le interesa pillarlo pues pues que lo vea que vea cómo es el juego más o menos yo quería comprarme el sky ring hoy pero no sé qué cojones que no me deja comprar no me deja comprar se me ha bloqueado la tarjeta no sé qué cojones ya me ha pasado con él con el kerva y me tengo que joder quería quería bajarme el sky ring hoy es lo que hay pues nada vamos a darle a esto vamos a probar y vamos a seguir he hecho estas dos misiones la visión de inicio que supongo que la puedo volver a repetir y esta de pillarme unos no sé cómo unos artefactos o no sé qué vamos a hacer esta la tercera supongo que me irán dando cosas nuevas supongo ya os digo ese estilo defensa de torres hay una sustancia sustancia azul que hay que evitar que no nos que nos alcance donde está en inglés mal coordenadas de materialización puedo puedo decirle dónde quiero ponerla ahora me deja elegir dónde quiero poner la chisma no creo que la vamos a poner por el medio o quizá por aquí abajo no os digo que muy abajo no es recomendable vamos a ponerla en una zona aquí por ejemplo no sería mala zona e ir aquí hay muchos aquí hay muchas cosas azules los puntos es que sale sale el líquido sale el líquido de ahí deberíamos parar aquí el líquido hay que parar el líquido voy a ponerla aquí por probar vamos a pausar espérate que vamos a pausar esto ya está el líquido saliendo nada nada voy a tener que despejar el líquido hay una nueva arma mortero vale primero voy a poner torrentas voy a poner unas cuantas torrentas vamos a torrentas postes 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 de luz vamos a probar el mortero vamos a probar el mortero tiene más alcance tiene más alcance el mortero vale voy a seguir poniendo postes de luz o sea torres de electricidad o lo que sea esto vamos a pillar esto vamos a pillar esto vale va a empezar a subir el nivel del líquido así que hay que tener cuidado vamos a poner un mortero por aquí por ejemplo y aquí voy a tener que vaciar esto así que torres torres por aquí por ejemplo aquí ya está ya va a subir el líquido cuidado cuidado cañones vamos a poner aquí un cañón rápidamente vale el mortero hace pupita hace pupita voy a poner varias torretas para que vayan limpiando rápido así un poquillo la zona y pongo varios morteros vale 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 límpiame eso límpiame la esto es como limpiar como limpiar el volvo de casa jejeje jeje parecido bueno vamos a continuar cuidado que ya empieza a parecer líquido por ahí Si no pongo muchas torretas De estas de luz Me quedo sin consumo O sea, no puedo poner muchas torretas Muchas torres defensivas Porque consume más Ya veis, uso 4 Generamos Por lo que he visto Como tampoco Entiendo mucho el inglés, pero por lo que he visto Cuantas más de estas ponca Más generamos Aquí no la quería poner Pero bueno Vamos a poner más así Por aquí Que no me suba el nivel Como suba el nivel estamos jodidos Subir va a subir Así que tenemos que andar rápidos Por lo que veo Vamos a pausar ¿Dónde se pausa? Aquí Vale, pero sin pauso Voy a pausar un momentillo Cuando esto esté completo Vale Lo voy a poner Cañón Cañón Alguno me va a explotar Según Alguno me va a explotar Porque estoy viendo que el líquido está Está llegando Y aquí sí Si andamos finos Ponemos uno aquí Un cañón Y voy a poner un morder Por aquí A ver si no me lo exploro Voy a poner una torreta Vale De aquí salen De aquí están saliendo ¿No? El líquido Por lo que veo Hay que bloquearles aquí El asunto Una por aquí Una por aquí Una por aquí Vamos a darle al play A ver qué pasa Ya tenemos déficit de energía Cuidado Cuidado Necesito más Más torres Necesito más torres Si no No vamos a un problema A ver si esto aquí no me da Si las pongo aquí Me dan cero Aquí me dice que me dan cinco Vale Hasta aquí es la baja Parece que no hay ningún generador ahí Parece que había uno Cuando estaba empezando Se veían las Pues ahora vamos a poner algún cañoncito Por aquí Algún mortero más Perdón Por aquí Por aquí me deja poner uno Aquí 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 A ver A ver si no me lo revienta Si no me lo revienta Perfecto Y aquí Aquí vamos a tener que empezar A espabilar Si no Vamos a poner torres Para bloquear que vaya el líquido por ahí Aunque tengo que ir hasta aquí abajo Por lo que veo Vale Ahí ya estamos jodiendo El asunto Habría que joder aquí Vamos a hacer eso Vamos Vamos a ir por aquí Vamos a limitar aquí Vamos a limitar aquí A ver si no me revientan nada A ver si no me revientan nada Sube poco a poco Luego podemos reubicar las torres O sea Las torres las podemos mover de sí Hacemos unas cuantas ahora Vamos a acabar con el líquido Aquí Pero viene de aquí De esta puta mierda Esto no sé lo que es Esto es nueve ¿Qué cojones es de esto? Emite Habrá que destruir Supongo Habrá que destruir Así que vamos a coger Voy a tirar camino hacia allí A lo mejor se abre un poco alta la música Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí unos morteros Aquí del lugar Vamos a poner aquí unos morteritos Uno por aquí No le llega No le llega Aquí sí que le llega Espérate Vamos Tiene su cosilla Tiene su cosilla Por alturas y tal Tiene su cosilla Este es el que está produciendo Supongo que será este el bicho Que está produciendo las cosas El líquido Si acabamos coger Si acabamos coger Lo tiene jodido Vamos a ver Vamos a poner otro aquí Está jodido ya Otro morterito Más torretas Pongo Más torretas Vamos a poner otro aquí Vamos a hacer así Vamos a coger Esto lo vamos a mover para aquí Quizá Esta por aquí Esta por aquí No podemos destruir No lo podemos destruir No lo podemos destruir A ver No sé O sea que yo voy a poner torretas aquí Supongo Vamos a poner Vamos a ver Tores Torre por aquí Torre por aquí Torre por aquí Torre por aquí Ahora que casi no está llegando el líquido Torre por aquí Vale Y ahora vamos a coger esta La vamos a mover para aquí Y esta la vamos a mover para aquí Por ejemplo Aquí ya les hemos cortado el líquido Aquí ya está cortado el líquido Aquí esto Ya Esto Esto la vamos a mover Ya no voy a gastar más La vamos a mover para aquí Por ejemplo Vamos a poner torres por aquí Una por aquí Otra por aquí Supongo Supongo Esto se complicará Además Con el Todo el juego Completo Supongo 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 Yo no puedo avanzar para aquí Y vamos a mover Vamos a ver Estamos generando mucha energía Así que voy a poner Una zorreta aquí Otra aquí Y otra aquí A ver si no me la destruye A ver si no me destruye nada Vale Ya está jodido Vale Ahí ya no emite Ya no le da para emitir para aquí Para que le baje el El asuntivo Estoy por poner otra por aquí Por ejemplo Por aquí Por esta zona Vamos a A mover alguna Esta Voy a meter aquí Ahí nada Esto Voy a poner torretas por aquí Ya para abajo Ah I didn't get out of this Hester What? Vale, vamos a ver que me cuenta esto. Vale, necesito activar los tontems y desactivar el enemigo, pero eso como se hace. Vale, ya están conectadas las torres, cuidado, ahí, ahí. Ahí estamos. Ahí se va a acabar esto. ¿Cómo se destruye esto? No sé cómo cojones se destruye esto. Bueno, ahora ya no llega el líquido para abajo. No le da tiempo. Es que no le da tiempo. No le da tiempo. Y también metemos alguna torreta más. Estas que no están haciendo nada. Este es el único bicho que emite el líquido. Así que vamos a poner una torreta por aquí. Otra torreta por aquí. Vale, le vamos a poner conexión. Es que es para que le pase esto, a este. Para activar el top. Vale, 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 vale. Te voy a buscar ese. Está aquí. Hay que ir hasta aquí. Hay que ir hasta aquí. Hay que ir hasta aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir. El líquido el líquido ya está... Ya casi no queda líquido. 모두 y G40 1 примерно 81. ¡He ojo a ese de aquí! Anulador, lo vamos a poner aquí, no se que cojones ha pasado. No, 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 no... Solo me queda nulificar este. Anular este. ¿Dónde está llegando por día? Espérate ahorita. ¿Lo ha congelado o qué? Esto será como una pequeña guía. Ok. ¡Hazamos otro! ¡Hazamos otro! ¡Hazamos otro! ¡Hazamos otro! ¡Hazamos otro más! ¡Vamos a hacer otro más! Voy a ver un momentillo si se escucha muy alto. Un momentillo. Un momentillo. Bueno, le he bajado un poquillo el volumen. Me quedo sordo. Aquí no suena muy alta la música. Pero en el juego... Vale, vamos a darle esto. Probamos esta también. Esta misión. A ver. Null pointer este. Bueno, venga. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vale. Selecciono las coordenadas. Cuidado aquí. ¿Qué cojones es esto? Esto hay que destruirlo. ¿Qué cojones es esto? Esto es mío. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí, si tal. Como no sabemos, lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. ¿Ves? Aquí la conexión. Ahí. Ahí. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? No saben lo que es. No saben lo que es. Vamos a empezar a poner torretas. No me está marcando. ¿Qué cojones pasa? Miners. Hay minadoras. Vale. ¿Cuánto ocupan? Se pueden retar con la O. Vamos a poner una aquí. Aquí no me entra. Vamos a ver. Un momentillo. No la puedo mover ya. No me dejas moverla. Vale. Voy a poner unas cuantas. A ver. Consume mucha energía. Cuidado. 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 Tenemos aquí espacio. ¿Llevará el líquido hasta aquí? No creo que llegue. No creo que llegue. Eh. Producen energía. Las minadoras. Eh. producen energía vamos a poner más entonces si me estaba produciendo energía vamos a poner más por ejemplo por ejemplo así vale aquí me dicen que la prioridad es anular los enemigos pues hay que ir aquí rápido ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿cómo cojones llegamos hasta ahí? vamos a poner algún morterito me parece a mí ¿cómo cojones llego yo hasta ahí? ah, mira ah, estos son más largos estos son más largos vale, hombre joder yo no lo sabía vamos a destruir 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 aquí me deja poner una vale ahí estamos una pequeña malla armas unos cuantos morteros me parece a mí que me van a hacer falta no 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 me Debería haber puesto pequeñitas Que me iba a ser mejor Podría meter más morteros Esto lo vamos a mover Debería haber puesto pequeñitas Debería haberlo puesto ahí No me entra de mirar Aquí me entra Voy a llenar ya todo el espacio Vamos a quedar muy rápido sin energía No debería haber construido tantas Bueno cuando empiecen a arrancar Vale estamos generando Ya estamos despejando esto A ver si no me destruyen esto Morteros Unas torrecitas Bueno unas torrecitas Para limpiar rápido Voy a anular primero esto Vale ahí estamos Un morterito por aquí Quizá empiezo a mover Me lo han destruido Vale voy a empezar a mover Este se va a venir para aquí Por ejemplo Por aquí Eso lo vamos a dejar ahí Esto lo vamos a mover para aquí A ver si me lo destruyen Ahora hay que buscarle Ahora voy a poner una aquí A ver Y aquí Vale Vale perfecto Vale Ahora que voy a poner un mortero No me entra O es porque no tengo electricidad Y esto tampoco Vamos a poner aquí Esto no entra tampoco Nada Voy a poner esta torrecita aquí Vale Vale Vamos a mover esto para aquí A ver si no me lo destruyen Está complicado Vale justo Perfecto Perfecto Esta está bien aquí Esta estaba bien Donde estaba Esta Vamos a mover esta Para aquí por ejemplo Vale Vale No hay que mirar De pillar esta altitud Algo me han destruido Algo me han destruido Vamos a poner aquí Vamos a poner el mortero Vamos a poner el mortero aquí Vamos a mover este Vamos a mover este Vamos a mover aquí Vale A ver si no me destruye la torre Me la van a destruir Las construyo aquí, cojones Las construyo aquí y luego las muevo Me la tomo por culo Llevamos esta zona Alta Puedo limpiar más fácilmente por aquí No llega la torre ya No llega Vale, están construidas Espérate, hombre Vamos a mover esta para aquí Vale Ahí estamos Vamos a mover esta para aquí Ya está aquí Ya está aquí complicado Lo he intentado poner A ver si no me la jode Un poquito de suerte no me la jode No me la han jodido Vale Vamos a hacer esto por aquí Ponemos esto por aquí Ponemos esto por aquí Ponemos esto por aquí por altura uno por aquí otro por aquí esto ya lo podemos poner esto lo podemos poner lo destruyen lo destruyen tengo que avanzar un poquillo más no pasa nada avanzamos un poquillo más si no lo pongo por aquí arriba pero aquí no me deja no me deja poner aquí me deja poner aquí aquí me lo va a destruir muy fácil vale 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 esto va de puta madre ahora si necesito todos vale esto ya está jodido como está esto de lleno vale ahora bajará ahora bajará si anuló este como hay una tubería por aquí supongo que bajará esto pues está ya está aquí arriba está llegando arriba y todo tenemos que pillar tengo que pillar esto lo vamos a mover por aquí esto lo vamos a mover vale esto ya está jodido Para aquí Este para aquí Por ejemplo Este Esto hay que pillar Este para aquí Vamos a poner torre 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 Bueno, este ya está limpio Torre 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 ahora esto se supone que va a bajar va a ir bajando cuando le empiece a limpiar la mierda porque de aquí a aquí no llega así de broma no llega llega sí que llega vale, esto ya está ahí prácticamente vamos a ver esto por aquí este por aquí este se va a venir para aquí, para empezar a limpiar para aquí necesito zorretas este por aquí por ejemplo ya está bajando el líquido de cojones ya está bajando el líquido aquí está bajando el líquido y y y y y y y y y 200 cada 5 segundos, y este mi tío, está anulado. Bueno, aquí. Por aquí. No, ya no lo vamos a poder poner. Voy a quitar esta y este lo vamos a poner aquí. Y este. Lo vamos a poner aquí. Vale, vale, vale. El llano este se va a desbloquear. Entonces se desbloquee. Muy bueno, una de las pequeñas. Una pequeña. Bueno, por aquí. Vamos a quitar esta. Lo vamos a aprovechar. Vale, espérate. Vamos a coger esta, la vamos a poner aquí. Ahí está. Lo vamos a poner. Justo detrás. Ahí está. Ahí estamos. Aquí me va a reventar, seguro. Lo voy a poner. Con un poco de suerte, ¿no? No me revienta. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, 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 vale. Está por aquí. Está por aquí. Aquí está por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso me voy a reventar, fijo! ¡Vamos a poner otro aquí! ¡Vamos a poner otro aquí! ¡Vamos a poner! ¡Aquí! 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 ¡Vale! ¡Esto ya está jodido! ¡He dicho esto ya está jodido! ¡Vale! ¡No está llegando jodiendo por aquí! ¡Vale! 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 Se han desconectado. Se me han desconectado. No te jode con el asunto. Joder. Me han destruido todo. Tengo que volver a hacer todo. Con el terreno que había ganado. Con el puto terreno que había ganado. No sé por qué cojones ha destruido la puta torre. ¿Por qué me ha salido de los cojones? Ahora no las voy a mover. Vale. Lo que voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahora vamos a hacer Voy a subir ahí la torreta Vale Vamos a mover este Para aquí, por ejemplo Este para aquí Este para aquí Vale, ya está Este ya está Este ya está Hay que anular la mierda esta Aquí mismo Vale, no han destruido No pasa nada Pongo aquí una torreta No pasa nada Ponemos aquí una torreta Ponemos el asunto aquí Voy a empezar a mover morteros por ahí Hace hasta Hace hasta Me llega Ya está Ya está llegando Vale Vale, ya está Vale, ahora solo limpiar la mierda Vale, ahora vamos a mover la mierda ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a ir por aquí 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 Vale, tenemos que conectar esa. Vale, no me he dado cuenta, pero voy más rápido por las otras. Vale. Listo. Pues nada, yo creo que ya hemos visto más o menos el jueguecillo. No creo que haga serie de esto, a mí no me van los juegos de torretas. Pero bueno, es interesante, es interesante, es interesante. Al que le guste, ya sabéis, ya habéis visto el gameplay más o menos, al que le guste. Esto, pueden probar la demo el mismo, es gratuita. No sé cuánto vale el juego, le tengo que echar un ojo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Y uníos al imperio. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!